Ya estamos de regreso y ya lo había anunciado, está con nosotros Germán Güellit, el cronista de AM Noticias y el cronista de Atlixco. ¿Cómo estás, mi hijo Germán? Excelente, muy bien. ¿Qué gusto saludar? Buen año, 2022. Igualmente para ti y a todo el público que nos haya escuchado. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Venga, me tomemos las imágenes. El traje de los... 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 El traje de los profesor Máximo Rosas Morales y que en la pantalla estamos observando a él de frente del lado izquierdo, al profesor Máximo, a quien agradezco mucho. Sí, a quien agradezco muchísimo toda esta información que me ha brindado, que nos explica que el traje de solareño consiste en este calzón de manta, con sus cintas que se amarran en la cintura y en los tobillos. No usaban cinturón, eran unas cintas que estaban plegadas con el calzón de manta y estaban amarradas tanto en la cintura como en los tobillos. Aquí estamos viendo uno de sus alumnos posando precisamente en un evento que hubo en conocido hotel de la ciudad de Atlixco. La siguiente imagen, por favor, ya nos explicará que exactamente es parte de este indumentaria, que es patrimonio cultural de Atlixco, precisamente, ¿no? Tiene en medio un cotón en color blanco con unas alforzas, yo creo que la siguiente imagen podemos ver, unas alforzas. Esas son los pliegues que estamos observando a un lado de los botones se llaman alforzas y donde son colocados los botones se llaman aletillas. Eso me explicaba y que yo no sabía la verdad, ni muchos de nosotros tampoco, los hemos visto pero no nos hemos detenido en saber qué son. Entonces aquí están las alforzas, las aletillas y a continuación estamos viendo una pieza particular en el cotón. La anterior, por favor, sí, la bolsa de tlacuache. La bolsa de tlacuache. Sí, porque el tlacuache, la hembra, este animalito, este mamífero, tiene al igual que los canguros bajo el vientre, el marsupio. Tlacuache, una bolsa donde se colocan precisamente las crías y ahí se amamantan durante un tiempo y luego salen. Bueno, esta está colocada precisamente a la altura del vientre del varón y es una bolsa de tlacuache. Bolsa de tlacuache. Muy bien, la siguiente, Sofi. Oye, qué interesante. Sí, y el ceñidor palomo famoso que te lo ciñes a la cintura, a manera de cinturón, no es un cinturón, pero para colocarte allí, no solamente el dinero, sino también algunos objetos que utilizaban ellos en el trabajo, me decía el profesor. Y yo, la verdad, en la época moderna, pues también hice uso de ese ceñidor palomo y me metí unas monedas cuando lo utilicé. Y se amaba en la parte de atrás. Exactamente, tiene su chiste. Te tienen que… Se amaba en una faja. No, 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 es un ceñidor y que sostiene tanto el cotón como el calzón de manta y te sirve precisamente para sostenerlo y también guardar algunas cosas. Y estamos observando también que tiene una camisa que puede ser a cuadros o rayada. Atrás, la que sigue, Sofi, por favor. Ah, estas personas trabajaban en el campo, en las extensiones de tierra que antiguamente conocíamos atrás del Cerro de San Miguel como los Solares Chicos y los Solares Grandes y por eso me permití poner esta foto que es de la calle 17 Norte, allá en los Solares Chicos, cerca del DIF municipal, donde trabajaban ellos en las huertas. Aquellas, aquellas huertas que ya no hay muchas de ellas, que eran regadas por acequias. Aquí todavía se alcanza a distinguir una de las acequias, que ya hay muy pocas y lamentablemente se ha deteriorado toda esa zona. Era el pulmón de aire para Atlixco y hoy se ha lamentablemente deteriorado. Con permisos de construcción piratas. En donde pues se autorizan precisamente algunas de ellas y esas huertas se cercaban con el famoso chichicascle. 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 Chichicascle y que, claro, picaba a los niños que nos portábamos. Te ponen rojo, rojo y te da mucha comezón. Y los niños que nos portábamos mal, nuestra mamá nos decía, vete por la rama del chichicascle, pon tus manitas y con un solo ramazo teníamos. Si me portas mal te voy a untar chichicascle. Chichicascle y se quitaba, nos untábamos. Chichicascle decía mi abuela. Y nos untábamos barro para precisamente calmar el ardor. En esas huertas había árboles de jinicuiles, nísperos, granada, lima, café, aguacate, una diversidad de árboles frutales. Muy bien, la siguiente por favor, Sofí. Porque nos habla de que la camisola, en este caso rayada, que se coloca el solareño, no llevaba botones al frente, sino en la solapa como la estamos observando o en los arcos de la parte de atrás de la camisola e iba sin cuello. ¿Qué características y que nosotros no sabemos? La siguiente por favor. Es aquí donde estamos observando los arcos en la parte de atrás, donde se colocaban los botones y si alcanzamos a ver, en la parte alta no llevaba cuello. Y se amarraba únicamente, se hacía un nudo en la parte de la altera a la altura de la cintura, era la camisola. Gracias. La siguiente por favor. No podía faltar, obviamente, a ver cuál sigue. El paliacate, una prenda de vestir muy práctica para ellos, que no solamente cubrían el sol en las largas jornadas, sino que se podían secar el sudor para cuando estaban trabajando. Es todo un arte secarse el sudor con el paliacate. Y es todo un arte colocárselo. No es nada más ponerse el nudo, no, es esa manera de… Como fuera un corbatín. Como fuera corbatín y tiene, el chiste es que se jale, cuando lo jalas, se va precisamente llevando hacia arriba el círculo para ramarse. ¿Y tiene que estar en rojo así, con esas gárgolas? Antiguamente era en rojo, hoy hay en verde, en morado, en negro, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el paliacate. ¿Se puede comprar en el mercado, en el mercado Benito Juárez? En el mercado Benito Juárez, ahí lo pueden comprar todavía. La siguiente imagen, por favor, el sombrero de cuatro pedradas. Son las hendiduras que estamos viendo en esta parte, que pueden ser también de dos pedradas. Se le llama de dos porque a manera de piedra, pues parece un golpe que se dio en la cabeza, pero son de cuatro pedradas y servía precisamente para cubrirse del sol. La siguiente, por favor. Bien. ¿Y ese es un listón el que tiene? Es un cordón, en donde te va señalando qué parte de la cabeza debe de colocarse esa parte del cordón, la parte izquierda o derecha. Los guaraches de llanta. Los guaraches de llanta, de cuatro correas, ¿verdad? O de tres correas y que estamos observando y que es parte fundamental de la época prehispánica. O sea, no había obviamente guaraches de llanta en la época precolombina o prehispánica, pero sí existían los guaraches con otra confección y que pues se hicieron famosos, sobre todo en la época de los sesentas con la llegada de los hippies y que una empresa de tenis a nivel internacional, muy conocida, Nike, saca los Nike guaraches. ¿No? Sí, en serio. Bueno, pues saca los Nike guaraches en las épocas de los noventas y esto es por esta herencia cultural que en México se utilizaban los guaraches para aquellos chavos rucos como nosotros o los millennials, han de saber que pues Nike tiene su marca de guarache también, para que vean la trascendencia del patrimonio cultural que tiene nuestro país y que en Atlixco todavía se siguen usando los guaraches, ahora ya de llanta. De llanta. Y que ya me fui al mercado Benito Juárez, hay dos guaracherías que voy después a ir a entrevistar a sus personas. Unos junto a las enchiladas. A las enchiladas y otro está más para allá. Así es que todavía se siguen vendiendo estos calzados. La siguiente, por favor. Pues ahí estamos viendo la camisola, el cotón, el ceñidor palomo. La siguiente, por favor, porque tenía una prenda también muy importante que se utilizaba, las huertas, sigue siendo las huertas, vaya, hoy están adoquinadas algunas de ellas o pavimentadas, pero ahí está el chichicascle y cruzaban las acequias con agua que venía del jagüey que está colinando con cabrera y que todavía tiene agua, está muy contaminado, pero regaba precisamente las huertas, dentro de esas huertas había árboles sutales y que cargaban entonces sus bolsas de sus ayates. Seguramente está la siguiente imagen. Por favor, la siguiente, Sofí. Bueno, antes de la bolsa de ayate, estamos viendo un ramo de flor que utilizaban las solareñas, porque el solareño acompañaba a su esposa, la solareña, al tren, al ferrocarril y vendían los árboles, los árboles, los ramos con fruta que eran envueltos con hojas de café, tenían limas, tenían flores, tenían granada, ginicuil, en este caso por la temporada de diciembre, pues se le colocaron ahí unas guayabas y unos limones. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué flor es esa moralita? Desconozco, le voy a preguntar al ingeniero que me hizo favor de ayudarme a elaborarlo. Sí, porque precisamente en el pasado huevo a Tliscaio del 20 de diciembre de 2021, me hicieron favor de invitar y portar orgullosamente el traje de solareño. Mi esposa está a un lado con el traje de solareña, estamos observando el ramo precisamente de la solareña y el maestro Juan Manuel Martínez Caltenco que amablemente nos acompañó también. Y ya para ir cerrando, vamos a observar al profesor Máximo Rosas Morales, a quien le agradezco muchísimo. Toda esta información. Toda esta información valiosa para que se siga transmitiendo y sigamos viviendo la crónica. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y hablarles de este primer tema de un servidor en 2022. Ya para concluir tengo algunos mensajes, dice Leticia Tlatoa, buenos días para todos, gracias por esa información para recordar, es emocionante recordar todo esto. Martín Camacho, los huaraches de llanta eran durables y decíamos efectivamente para morir igual. Para morir igual, exactamente. Esa es la frase, dice Dulce Hernández, como dato curioso hay un señor de la tercera edad que anda por toda la ciudad vendiendo huaraches en un triciclo. Sí, es de la colonia Hogar del Obrero. Es una huarachería ambulante, es muy amable, tiene buenos precios y variedad de modelos. ¿Hay modelos? Sí, hay modelos y ya lo vi en Cabrera y vive en la Hogar del Obrero. Ya me dijeron para que vaya también a platicar con él. De mi barrio, bueno, ya lo estaremos localizando. Muchas gracias Germán Huérez por esta intervención del día de hoy y nos vemos en un par de semanas. Así es, y gracias a todas las personas por sus comentarios que nos ven y escuchan también. Gracias. Gracias. Gracias.